Un duende del agua ronda por allí Si el sol me se aleja sin saber de ti Y el duende del aire no se apartará Recorre la noche por siempre jamás No saben enigmas que miran atrás Solo una luz que atravesará El duende del tiempo aunque no sabe contar No espera que te llegues para verte entrar Delante de las hojas sabe bailar Se aprieta de luces y se dividirá No son tan solo sombras Oh, no son tan solo sombras Oh, no son tan solo sombras Pero no, 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 no Un duende del agua ronda por aquí Se asoma y se aleja sin saber de ti Y el duende de las hojas sabe bailar Se aprieta de luces y se dividirá No saben enigmas que miran atrás Son una luz que atravesarás Oh, no son tan solo sombras 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video